Estamos hablando más o menos de los mismos términos. Esto es algo que tenemos que analizar. El presupuesto actual es de 13 millones y medio de pesos, que se va la mayoría en gasto corriente. De manera que estoy planteando en la petición del próximo presupuesto anual que vamos a estar reduciendo aproximadamente un 10% del presupuesto actual.